Fernanda Valerio se va a lanzar del zip line, allá arriba está de esa torre grandísima se va a lanzar Fernanda, la loca Fernanda una entrevista, una entrevista ¿Como te fue? Una entrevista ¿Como me le fue? Cuéntame ¿Te asustaste? ¿Te asustaste? ¿Y te gustó? ¿Y te quieres montar otra vez? Sí Ah pues dile a tu papá Valerio que la niña se quiere montar otra vez ¿Qué? ¿Te espero de este lado? ¿Qué?